Música Trajeron Biblia, alaba, amén, santo Dios, si no trajo su Biblia, busque su celular, alaba Ahí están todas, ahí puede bajar una aplicación y nos acompaña Libro de Lucas capítulo 16 versículo 19 y dice la hermosa palabra en el trino Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Voz de Dios hecha letra y dice así Había un hombre rico que se vestía de púlpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez Y había también un méndigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico Y aún los perros venían y le lamían las llagas y aconteció que murió el méndigo Y fue llevado por ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado El tema del mensaje es la realidad de la vida Hace dos domingos, hace dos semanas atrás estuvimos hablando sobre la realidad del evangelio Hoy vamos a hablar sobre la vida Y la vida en muchas ocasiones suele ser muy dura y muy difícil La vida en muchas ocasiones suele ser como una montaña rusa de altos y bajos Hace dos o tres años nosotros recordábamos que compartíamos, nos abrazábamos Íbamos a la fiesta, compartíamos en casa de los familiares Nos montábamos en un avión, salíamos del país, tomábamos vacaciones Y la vida era un poco distinta y si nos vamos a cuando nosotros éramos pequeños Yo recuerdo que yo vivía en una colonia, en una urbanización Y yo tenía mis amiguitos o mis amigos en aquel entonces Y nosotros íbamos cuando muy niños y nos trepábamos en el palo de mango A tumbar mango, nos íbamos para un monte O si no jugábamos en la calle Y nos divirtíamos, nos gozábamos Y yo no sé si usted se acuerda de esa época Y esa época fue una época muy buena Una época, el tiempo de la vida en esa época Fue una época muy espléndida, muy bonita Eso es para mi tiempo, si nos vamos un poquito más allá En el 1950 o en 1960 o en 1970 La vida era totalmente diferente Pero hoy estamos en el 2021 Ya la vida no es como hace tres años atrás Hoy tenemos precaución Hoy tenemos que tener distanciamiento social Las enfermedades Hemos hecho más conciencia Nosotros, mi familia, cuando compramos algo en los fast food O cuando vamos a los supermercados y compramos algo Ya tenemos un potecito de alcohol O tenemos unos wipes de alcohol Limpiamos las cosas El año pasado fue un año bien difícil So que la vida cambia a través del tiempo A través de los años La vida es como un alto y un bajo Amén, es como la diabetes Sube o baja, gózate en esta tarde La vida es un poco, como que un poco difícil Pero a la vez es buena Hay que vivirla Y yo quiero hablarte sobre la realidad Hemos vivido mucho, mucho tiempo Hemos estado viviendo en diferentes Vivimos de diferentes maneras ¿Verdad? Y practicamos ciertas cosas Pero yo quiero hablarle a la iglesia de hoy Yo quiero decirte que hay algo más allá de la vida Yo no sé si usted ha escuchado un mensaje Como el que yo le voy a traer hoy Pero yo quiero crear conciencia en ustedes Que después de esta vida hay otra Yo quiero decirle a la iglesia Y a los hermanos que nos están viendo A través de Facebook O a través de las redes sociales Que la vida no termina cuando tú mueres Ahí es cuando comienza la vida Y hay una realidad que la gente Tiene que abrir sus ojos La gente tiene que pensar Es como estamos hablando Hace 5, 10, 3, 4, 5 años atrás Era algo distinto Hoy nos estamos enfrentando A una pandemia Hoy nos estamos enfrentando A nuevas enfermedades Hoy nos estamos enfrentando A una manera nueva de vivir ¿Sabes? A través de la historia Hay gente que ha rechazado La doctrina o la enseñanza del infierno Yo quiero que usted sepa Que después que esta vida termina Comienza una Y solamente hay dos caminos Hay un camino que es de muerte eterna Y hay otro camino que es de vida eterna Por muchos años la gente Ha rechazado la doctrina del infierno Ha rechazado la doctrina del paraíso Por ejemplo Charles Darwin Dijo que el infierno no existía La iglesia de la ciencia cristiana Define el infierno como un error mental La iglesia de los testigos de Jehová Enseña que los malvados Los pecadores serán aniquilados Hay diferentes tipos de enseñanza La iglesia de los mormones Creen que el infierno Creen en el infierno Pero no con una existencia sin fin So que el infierno es un pasajero Eso va a pasar O los adventistas sostienen Que algún día Dios eliminará el pecado Y a todos los pecadores Y volverá a crear todo Sabes yo tengo una responsabilidad Como líder de esta iglesia Yo tengo una responsabilidad Como pastor de esta iglesia Y es decirte la realidad del evangelio Que estuvimos predicando hace dos semanas Pero también tengo una responsabilidad De decirte que hay una realidad La vida tiene una realidad Y que no todo termina aquí en la tierra Cuando termina en la tierra Comienza en otro lugar Cuando yo hablo que hay dos caminos Cuando yo hablo que hay dos puertas Es que tú tienes que decidir Por dónde tú vas a entrar Es que tú tienes que decidir Porque Dios nos dio libre albedrío Pero tú decides si tú quieres caminar Por caminos de perdición O tú caminas por caminos de salvación La Biblia dice en Proverbios Y aquí yo quiero que usted me acompañe El libro de Proverbios capítulo 16 Y a mí me encanta la Biblia Yo quiero que usted Mira me siga aquí Libro de Proverbios capítulo 16 Versículo 28 25 dice El Proverbista Hay caminos que parecen derecho Pero su fin es camino de muerte El Proverbista decía Hay caminos que al hombre le parecen bien Pero el fin de ese camino Es un camino de muerte Y yo quiero que como líder Y ustedes como iglesia Ustedes abran sus ojos Yo quiero que ustedes tengan conciencia Que lo que estamos viviendo en este mundo Es pasajero Y que lo que se aproxima es eterno Gózate en esta tarde La Biblia dice en Proverbios capítulo 14 Versículo 12 Hay caminos El Proverbista El hombre más sabio de la tierra Salomón dice Hay caminos que al hombre le parecen derecho Pero su fin es camino de muerte Yo quiero decirte que hay caminos Que te llevan a la perdición El camino de la drogadicción Te va a llevar a la perdición El camino del alcoholismo Te va a llevar a la perdición El camino de la prostitución Te va a llevar a la perdición El camino del homosexualismo Te va a llevar a la perdición El camino del adulterio Te va a llevar a la perdición El camino de la fornicación Te va a llevar a la perdición Pero cuando tú caminas En este camino de Cristo Cuando Cristo dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Cristo vino a dar vida y vida En abundancia Yo no sé si te está gozando Gózate Pero yo tengo que alertar a la iglesia Yo tengo que decirles a ustedes que hay solo Dos caminos y de hecho Jesús dice en Mateo Yo quiero que usted me acompañe en Mateo Capítulo 17 versículo 13 Mateo Jesús diciendo Entrad por la puerta Estrecha porque Ancha es la puerta y Espacioso el camino que lleva a la Perdición y muchos Son los que entran por ella, mira que Interesante, muchos son Los que entran por ella Porque estrecha es la puerta Y angosto el camino Que lleva a la vida Y pocos son Los que la hallan, sabes Tanto para el cielo como para El infierno hay una puerta Y para tú entrar por esa puerta Tiene que haber Una decisión Tú decides si tú entras por la puerta De la perdición o tú decides si entras Por la puerta de la salvación Este mundo tiene muchas puertas La puerta de los Placeres Pero hay una sola puerta que nos lleva al cielo Hay una sola puerta que nos lleva al Padre eterno Hay un solo camino Muchos dicen que hay muchos caminos Pero Jesús de Nazaret fue el que pagó el precio Jesús de Nazaret fue el que murió en una cruz Jesús de Nazaret fue el que pagó y resucitó de entre los muertos Ese es mi camino, esa es mi puerta Y yo quiero que ustedes en esta tarde Analicen, piensen, tengan conciencia Estudien Para que nadie los engañe Porque yo le tengo Yo tengo que salvar mi responsabilidad como líder Yo tengo que salvar una responsabilidad como pastor Como pastor y es decirle la verdad Si nadie le ha dicho la verdad O en otras iglesias no quieren hablar de este tema Lamentablemente por ello Pero yo tengo que cubrirme Yo tengo que salvar mi responsabilidad Diciéndole Iglesia hay dos caminos Tú decides por donde tú entras Tú decides por donde tú caminas Y estamos viviendo Un tiempo muy diferente Ya no son los 1980 Ya no es el 1990 Como le dije Que antes yo podía irme a treparme en un palo de mango Alaba O podía jugar O podía salir y caminar Y no me afectaba Ahora no Ahora todo ha cambiado La vida nos ha cambiado El mundo ha cambiado Y nosotros tenemos que estar preparados Para lo que nos vamos a enfrentar Cualquier persona puede decir lo que quiera Pero hay una palabra Que Jesús dijo El cielo y la tierra pasará Pero mi palabra no pasará Ese es el playbook Ese es el GPS Ese es el manual de instrucciones Ese es nuestra guía iglesia No hay excusa Para ninguno de ustedes Y los que nos están viendo a través de las redes sociales No hay excusa Todo el mundo hoy día tiene una Biblia Todo el mundo tiene la Biblia Al alcance del celular Al alcance de una tablet Al alcance de una computadora Pero si nosotros no abrimos la Biblia Y no la escudriñamos Y nosotros no buscamos al Padre Y no buscamos al Hijo Y al Espíritu Santo Como verdadores adoradores Lamentablemente tengo que decir Que estamos en una línea Muy fina Escuche bien Lo que dice la Sagrada Escritura Lucas capítulo 16 Vaya conmigo Lucas capítulo 16 Versículo 22 Aconteció que murió el méndigo Y fue llevado por los ángeles Al seno de Abraham Y murió también el rico Y fue sepultado Y el Hades alzó sus ojos Y estando en tormento Vio lejos Vio de lejos Abraham No el que está aquí sentado Al Padre de la Fe Y a Lázaro en su seno La historia del hombre rico Y el méndigo Nos muestra una verdad La historia Que Jesús relata Nos está mostrando Una verdad Que hay un paraíso Y que hay un Hades Que hay un cielo Y que hay un infierno Y Jesús Le dice a los discípulos Y les habla De esta historia Para que los discípulos Entendieran el camino Por eso yo te quiero Traer esta historia Para que tú entiendas La realidad De la vida Para que tú entiendas Que esto no termina aquí Esto comienza En otro lugar Dice que El méndigo Lucas capítulo 16 Versículo 22 Aconteció que murió El méndigo Cuando tú mueres En Dios Cuando tú mueres Siendo un creyente Cuando tú mueres Siendo un cristiano Cuando tú mueres Confesando a Jesús De Nazaret Aquí hay un misterio Y hoy se los quiero Exponer Cuando tú mueres En el Señor Los ángeles te buscan Escucha bien eso Los ángeles te buscan Y te llevan A esa dimensión A ese lugar Al seno de Abraham Al paraíso A ese lugar De descanso A una paz Pero cuando Una persona Muere sin Cristo La muerte Lo busca Y la muerte Lo arroja En el Hades Cuando hablamos Del ángel De la muerte Estamos hablando De un espíritu Y ese espíritu Tanto el espíritu De la muerte Como el infierno Van juntos Y se lo vamos a probar Por las escrituras Van en Van caminando juntos Como un matrimonio La muerte Arroja El alma Al Hades El méndigo Abrió sus ojos En el seno De Abraham Y el rico Abrió sus ojos En el Hades Ambos murieron Lo que me llama Mucho la atención De este misterio Es que No solo la muerte Llevó al rico Al Hades Sino que el rico Se encontraba En tormentos O sea El Hades Y el infierno Es un lugar De tormento No solo es un lugar De tormentos Sino que era Un lugar Muy caliente No solo era Un lugar Muy caliente Sino que El rico Tenía Conocimiento Escuche bien Conocimiento De lo que sucedía En el lado De los vivos Cuando tú Mueres Sin el Señor Y tú mueres Sin reconocer A Cristo Como tu único Y exclusivo Salvador Tú vas a morir Con conocimiento Y no hay Peor tormento Escuche bien No hay peor Tormento Que a ir A un lugar Caliente Sabiendo Que un día Te predicaron Sabiendo Que un día Cantaste En la iglesia Sabiendo Que un día Te dieron Un tratado Sabiendo Que un día El pastor Estaba predicando Y tú sabías Que estabas Haciendo Las cosas Mal Y tú Decidiste Seguir Haciendo Las cosas Mal Eso es Un tormento Yo no sé Si usted Escucha Una predicación De esta O le han Enseñado De esto Pero Esto es Una verdad Esto es Una realidad Si Jesús Es real Y Dios Es real También Hay un lugar De tormento Y por eso Nosotros Tenemos Que advertirle Nosotros Tenemos que Decirle a la gente Vengan a Jesús Jesús te ama Jesús murió Por ti Jesús te quiere Dar vida eterna Y a lo mejor Usted piensa Pero el pastor Está predicando Del infierno Bueno Es que tengo Que hacerlo Para que la gente Entienda No solo aquí Sino también Que los que Me están viendo Que hay algo Más allá Y que la gente Tiene que entender Lo escuche bien El conocimiento De aquel hombre Rico Estaba en ese Lugar de tormento Él sabía Que sus hermanos No andaban bien Él sabía Que su familia No estaba Caminando bien Por eso vamos A Lucas Capítulo 16 Versículo 24 Mira lo que dice Entonces él ¿Quién? El rico Dando voces Gritando Dijo Padre Abraham Ten misericordia De mí Y envía a Lázaro Para que moje La punta De su dedo En agua Y refresque Mi lengua Porque estoy Atormentando En llama Hay Hay un misterio Y ese misterio Es que hay un lugar Muy caliente Y que no Nadie Puede Una vez Entra A ese lugar No puede salir Igual que Los que están Al otro lado En el seno De Abraham No pueden ir O sea Ese hombre Estaba siendo Atormentado Pero ese hombre En la tierra Tuvo los placeres De la vida Ese hombre En la tierra Tuvo dinero Ese hombre En la tierra Tuvo buenas ropas Ese hombre En la tierra Tuvo buena comida De salvarse Porque tenían A Moisés Y a los profetas Dando Una ley Y había una escritura So no hay Escusa Había una ley Dada por Moisés O sea Por eso el ángel Abraham le dice A Moisés Y a los profetas Tienen Diciéndole Ey Espérese Allá arriba En el estado De los seres vivos Tienen la ley Tienen las escrituras Tienen a los profetas Y el rico Tuvo En su vida Todas las oportunidades Y yo me imagino Que en ese tiempo El rico también Tenía acceso A la ley Tenía acceso A las escrituras Dice la Biblia Que en ese tiempo La gente se reunía En las sinagogas Para estudiar O no se recuerdan Cuando Jesús Empezó su ministerio En Capernaum Que entró A la sinagoga En Nazaret Que abrió Las escrituras En el libro Del profeta Isaías Y dice Porque el ángel De Jehová Me ha ungido Porque el espíritu De Jehová Me ha ungido O sea La gente En ese tiempo Tenía acceso A las escrituras La gente En ese tiempo Tenía acceso A Dios Pero el rico Tuvo los placeres De esta vida Es bien difícil Y aquí yo no quiero Entrar en juzgar Porque quien juzga Es Dios Pero cuando vemos Estos cantantes Cuando vemos Estos millonarios Y no estoy hablando Que el dinero es malo Yo quisiera tener millones El dinero no es el problema El problema es la prioridad Que tú le das A lo que tú tienes Si el dinero va primero Que Dios Lamentablemente Se están perdiendo Si la prioridad Es el trabajo Escuche bien Y olvidarse totalmente De Dios Y no hacerle caso A Dios Lamentablemente Vas camino Vas por mal camino Cuando tú pones Cosas materiales Primera Que Dios Lamentablemente Vas por mal camino Y el rico Tuvo Todo en la tierra Pero lamentablemente Cuando abrió Sus ojos Murió Y cuando abrió Sus ojos Amaneció O despertó En un lugar De tormento Y él le dijo Abraham Envíame a Lázaro Para que moje Moje Con la punta Dame un poquito De agua Mira lo que dice Lucas capítulo 16 Versículo 27 Mira lo que dice Lucas Casa de mi padre O sea Casa de mis familiares Versículo 27 28 Porque tengo Cinco hermanos Para que les testifique A fin de que no vengan Ellos también A este lugar De tormento Envía gente Envía Envía gente Envía gente Para que ellos No vengan A este lugar O sea Que los de allá Están anhelando Que los de acá No vayan allá Y entonces Los de acá No saben Que después Que comienza Después que tú mueres Hay una vida nueva Hay algo nuevo Hay algo Hay algo Que va a comenzar Cuando nosotros Hablamos de la tradición De la iglesia Tradicional De la iglesia Escuche bien Cuando hablamos De la iglesia Tradicional Cuando alguien muere Va al purgatorio Y hay que hacer Unos rezos Para sacar La gente De ahí Los de acá Quieren sacarlo De allá Y los de allá Quieren decirle No para acá No vengan Porque la gente No quiere creer La gente No lo quiere entender Y nosotros Llevamos Cuando digo nosotros O sea la iglesia En general Lleva mucho Mucho tiempo Diciendo Lo que decía Juan el Bautista Arrepentidos Y convertidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Desde los tiempos De Jesús Se ha predicado El evangelio Desde los tiempos De los apóstoles Se está predicando El evangelio Desde nuestros padres Se ha predicado El evangelio La gente No quiere hacer caso Muchos dentro De la iglesia No quieren hacer caso Pero yo quiero decirle Que hay una realidad Hay una verdad Iglesia Que solo Jesús Tú nos va a salvar Del camino De perdición Solo Jesús Lo puede hacer Y yo quiero que tú En esta tarde Crees conciencia Y te afines Afirme tus pasos En el Señor El Hades Mencionado En el Nuevo Testamento Es lo que también En el Antiguo Testamento Se ha mencionado Lo que significa En griego Es Seol El Antiguo Testamento Menciona el Seol En el Nuevo Testamento Menciona el Hades Y el Infierno Yo quiero que usted Entienda algo Y la Biblia Nos da unas porciones Bíblicas Y yo quiero que usted Vaya conmigo El Infierno O el Hades Se encuentra En lo profundo De la Tierra No fue creado Ni para ti Ni fue creado Para mí El Infierno No fue creado Para ti Ni fue creado Para mí Usted y yo Fuimos creados Para adorarle Para estar con él Pero lamentablemente El hombre pecó Y como el hombre pecó Entró la muerte Y como la muerte Entró Entró la perdición Entró la maldad El enemigo Se ha ensaltado El enemigo Ha querido destruir Lo que Dios creó Por eso estamos viendo Hoy día Que todo lo que Dios creó Lo bíblico El enemigo Ha querido destruirlo El enemigo Ha querido Amén Destrozar Lo que Dios Ha creado Pero el infierno Ni el Hades Era para ti Ni era para mí Eso era para el diablo Y para sus secuaces Tú y yo Éramos para tener vida Para estar en las calles De oro Para estar en el mar de cristal Para estar en el huerto Del Edén Pero el enemigo Se ensaltó El enemigo Quiso destruirlo Y mira lo que dice La biblia Mateos 11 Versículo 23 Yo quiero que usted vaya conmigo Mateos 11 Vaya conmigo ahí Mateos 11 Versículo 23 Para que usted entienda Que el Hades Es un lugar en el centro De la tierra Y tú Capernaum Que eres levantada Hasta el cielo Hasta el Hades Serás abatida Mira que interesante Y tú Capernaum Que serás levantada Hasta el cielo O sea Capernaum La ciudad Y se los voy a explicar Capernaum Va a ser levantada Al cielo Pero va a ser abatida Hasta el Hades Lo que quiere decir Es que va a ser abatida Hasta el centro De la tierra Hasta el Hades Porque Capernaum Fue una de las ciudades Donde Dios estableció Su ministerio Pero lamentablemente Rechazaron el mensaje Lamentablemente Rechazaron la verdad Por eso dice Aquí el 24 Dice por tanto Os digo Que en el día Del juicio Será más torrelable El castigo Para la tierra De Sodoma Que para ti Si a Sodoma Y Gomorra Fue quemada Lo que le viene A Capernaum Va a ser tres veces Peor Va a venir un juicio Lo que me dice Aquí las escrituras Es que así como Capernaum Va a ser levantada Al cielo Así va a ser abatida En este lado De lo que nos está diciendo Es que en el centro De la tierra Capernaum Va a ser abatida Mira lo que dicen Las escrituras Yo quiero Esta palabra está buena Yo quiero que tú me sigas Isaías capítulo 14 Aquí vamos a hablar De Satanás Pastor pero ¿Por qué usted está hablando Del infierno de Satanás? Bueno porque A veces hay que conocerle Si no conocemos A nuestro enemigo Lamentablemente Muchas veces Vamos a perder la batalla Pero mira lo que dice Isaías capítulo 7 Versículo Capítulo 14 Versículo 7 Son varios versículos Pero le quiero dar lectura Para que usted entienda Toda la tierra Está en reposo Y en paz Escuche bien Toda la tierra Está en reposo Y en paz Se cantaron alabanzas Aún los cipreses Se regocijaron A causa de ti Y los cedros Del Líbano Diciendo Desde que tú Pereciste No ha subido Cortador Contra nosotros El Seol abajo O sea el Hades Abajo Se espantó De ti Y despertó Muertos Que en tu venida Saliesen a recibirte Yo quiero decirte Que cuando alguien Muere sin el Señor Cuando alguien Muere sin Cristo Llega a ese lugar Los muertos Que están en el Hades Salen a recibir A la alma O a la vida Que llega nueva Mira lo que dicen Las escrituras Y en tu venida Salieron a recibirte ¿A quién recibieron? A Satanás Aquí está hablando De Satanás Y dice Y todos ellos Darán voces Y te dirán Tú también te debilitaste Como nosotros Y llegaste a ser Como nosotros Descendió al Seol Tu soberbia Y el sonido De tus arpas Gusanos En el Seol Hay gusanos Será tu cama Y gusanos Te cubrirán Como caíste Del cielo Oh lucero Está hablando De Satanás Hijo de la mañana Cortado fuiste Por tu tierra Tú que debilitaste A las naciones Tú que decías En tu corazón Subiré al cielo En lo alto Junto a las estrellas De Dios Levantaré mi trono En el monte Del testimonio Me sentaré A los lados del norte Sobre las alturas De nubes Subirás Y seré semejante Al altísimo Satanás dijo Yo quiero ser Como Dios Yo quiero subir Al trono de Dios Yo quiero ser Amén Yo quiero sentarme En ese trono Pero como Dios Ya conocía El corazón De ese lucero Como ya Dios Conocía el corazón De ese ángel El Señor El Dios No le permitió Que se sentara Sino que lo sacó Del cielo Y lo envió Directamente Al Hades Y cuando lo enviaron Al Hades Los muertos Que estaban En ese lugar Lo recibieron Mira lo que dice Las escrituras Versículo 14 Sobre las alturas De las nubes Subiré Y seré semejante Al altísimo Más tú Derribado Hasta el Seol A los lados Del abismo Mira que interesante Derribado Hasta el Seol Al lado Del abismo Está el infierno Lo que es El Hades Lo que es El Seol Pero el abismo Es diferente El abismo Es un lugar Más abajo Que el infierno El abismo Es un lugar Donde los demonios Están encarcelados Los que No andan sueltos Por ahí O los que no están Por ahí Perturbando a la gente Están encarcelados En el abismo El abismo Es un lugar De encarcelamiento El abismo Es un lugar Donde Satanás A los mil años Después de la gran Tribulación Será atado Yo quiero que usted Vaya conmigo Al libro de Apocalipsis Capítulo 20 Versículo 1 Y dice Y vi un ángel Que descendía del cielo Con la llave del abismo No habla del infierno La llave del abismo El abismo Son cárceles Y una gran cadena Y prendió al dragón La sempierte antigua Que es Satanás La prendió Que es el diablo Y Satanás Y lo ató Por mil años Y lo arrojó ¿A dónde? Al abismo Y lo encerró Y puso Sus sellos Sobre él Para que no Engañese más A las naciones Hasta que Fuesen cumplidos Los mil años Y después de esto Debe ser desatado Por un poco De tiempo O sea Que en algún momento Satanás Va a ser preso Va a ser encarcelado Y va a ser No al infierno Al abismo Pero ¿sabes qué? Para que usted entienda Que esto es real Y que la realidad De la vida Es que hay un cielo Hay un infierno Y hay un abismo Y hay un lago De fuego ¿Ok? Escuche bien Hay un cielo Hay un infierno Hay un abismo Y hay un lago De fuego Por eso dije Usted escoge Para donde quiere ir ¿Por qué está diciendo Esto un domingo? Porque si no se lo digo yo ¿Quién se lo va a decir? Si yo no te advierto Si yo no te hago Que tú crees Conciencia Que por lo menos Cuando tú salgas De esa puerta Tú digas Yo no quiero ir A ese lugar En Facebook Se fue un video Viral De un pastor Hablando con una periodista Atea No sé si vieron ese video De un pastor No sé de qué país Y de hecho Creo que el pastor Es adventista Creo Pero no voy a meter A la religión adventista Aquí Sino que el pastor Fue entrevistado Y yo sé que muchos De ustedes vieron el video En las redes sociales Y la periodista Atea le dice Oye pastor ¿Usted cree que el cielo Existe Y que el infierno No existe Usted cree que todo Lo que usted predica Es verdad Y que esto No es pura ciencia Y el pastor Le dijo Bueno Fíjate Yo te lo voy a probar Aún sin las escrituras De que todo esto Existe Dice el pastor Y el pastor Le dice Mira Los ateos Dicen que no creen En Dios Y que nada De esto Existe Pues si esto Si nada De esto Existe Pues yo no Pierdo nada Porque Estuve mucho Tiempo en la iglesia Y si nada De esto existe Quiere decir Pues que cuando Me muera Moré Y ya está Moré Ya Se acabó Pero vamos A virar La moneda Vamos a decir Que esto Si es verdad Y vamos a decir Que un día Tú mueres Y que lo que Yo decía Era verdad A donde Vas A ir Yo prefiero Escuche bien No hay tonos Con la Biblia Estoy diciendo Lo que el pastor Dice El pastor Dice Yo prefiero Seguir en mi camino Aunque no sea cierto Que Seguir en este camino Y perderme Y que sea cierto ¿Me entendió? Esto es una realidad Hay muchos Que no lo creen Pero yo te quiero decir Que esto es una verdad Es la realidad De la vida De que estamos aquí Y mañana No vamos a estar aquí Hoy estás sentado ahí Tú no sabes Si mañana Vas a estar sentado aquí Yo recuerdo Que en una ocasión Yo estaba Muy chamaquito Muy joven Y mi mamá Se sentó Con un joven De mi vecindario Y yo estaba Al lado de él Su nombre Era Titito Y mi mamá Le dice a Titito Titito Busca de Cristo Él estaba metido En cosas del bajo mundo En cosas de la calle Y le decía Mi mamá A él Que era nuestro amigo Titito Busca de Cristo Titito Entrégate a Cristo Titito Cristo te está Llamando Y siempre que hablábamos Con él Era Titito Busca de Cristo Y recuerdo Que en ese día Mi mamá Le dijo Titito Es tiempo Que te arrepientas Y Titito Le dijo Yo soy muy joven Para estar en la iglesia Yo estoy muy joven Eso yo se lo dejo A los adultos Siete días Contados Más tarde A Titito Lo encontraron Avaliado En una cancha De baloncesto Siete días Más tarde Era muy joven Para creer en esto Pero lo que me dice A mí las escrituras Es que cuando abrió Los ojos Si no pidió Perdón En ese momento En ese momento Esa oportunidad Lamentablemente Sus ojos Abrieron En el Hades Yo no quiero Que ninguno De ustedes Abra sus ojos En el Hades Yo quiero Buscar a Cristo Yo quiero Congraciarme Con Cristo Yo quiero Estar aquí Con Cristo Yo quiero Congregarme Yo quiero Yo quiero Estar con ustedes Hermanos Tenemos que buscar A Jehová En espíritu Y en verdad Es tiempo De dejar Las niñerías Es tiempo De dejar Los complain Es tiempo De dejar Amén Santo Dios La crítica Y la pelea De que esto No me gusta Aquello no me gusta De que aquello Los otros Hermanos Busque a Cristo Olvídese De su hermano Olvídese Del que le hace La guerra Busque Ponga sus ojos En el autor Y consumador De la fe Nosotros estamos Aquí para Buscar a Cristo Nosotros estamos Aquí para Llegar al cielo Yo no estoy Aquí para Amén Serte feliz Yo estoy Aquí para Buscar El reino De los cielos Me queda poco Tres y trece Ya mismo terminamos Escuche bien Y ese lugar Del abismo Es donde Satanás Va a ser Arrestado Y en el abismo Se encuentran Demonios Y vamos por la palabra Si nadie se lo dijo Hoy se lo estoy Diciendo yo Mira lo que dice Lucas capítulo 8 Lucas capítulo 8 Jesús le pregunta al demonio Jesús le pregunta al demonio ¿Cómo te llamas? Y le dijo legión Porque son muchos demonios Porque son muchos demonios Que habían entrado En esa persona Y los demonios Le decían a Jesús Te rogamos Que no nos mandes ¿A dónde? Al abismo Los demonios dijeron No me envíes Al abismo No me envíes A las cárceles No me envíes A ese lugar Aún de tormento Para ellos mismos Y Jesús Y ellos le dijeron Los demonios Le dijeron Por favor Envíanos A esos cerdos Mira la misericordia De Jesús Salgan Y ellos se metieron Al ato de cerdos Se metieron En los cerdos ¿Qué quiere decir esto? Que hay demonios Hay espíritus malignos Que te quieren hacer La guerra Por eso el apóstol Pablo dijo En Efesios Capítulo 6 Que nuestra guerra No es contra Sangre ni carne Sino contra Potestades de las tinieblas Contra huestes De celestiales Iglesia Abra sus ojos Iglesia Abra su mente Abra sus oídos Amén Estamos en una guerra Espiritual Y los demonios Dijeron No me envíes Al abismo No me envíes Al abismo Porque yo te quiero Decir algo Yo les dije ya Que Satanás Va a ser Después de la gran Tribulación Después De la gran Tribulación Satanás va a ser Arrestado Y lo van a enviar Al abismo Pero antes Que pase eso El abismo Se va a abrir El abismo Se va a abrir Y los demonios Que están encarcelados Van a salir Mira lo que dice Apocalipsis Capítulo 9 Versículo 1 Ay yo siento A Dios De manera especial Ay Espíritu Santo de Dios Oh Dios Del cielo Ay papito Dios yo te amo Durante la gran Tribulación El abismo Será abierto Y grandes potestades Saldrán Atormentar Mira lo que dice Apocalipsis Capítulo 9 El quinto ángel Tocó la trompeta Y vi una estrella Que cayó del cielo Se refiere a que Posiblemente Satanás Va a caer Del cielo O sea va a ir Del cielo Hacia el abismo Mira lo que dice Y se les dio Las llaves Del pozo Del abismo Se les entregó Una llave Y abrió El pozo Del abismo Y subió Humo Del pozo Como el humo Del gran horno Y se oscureció El sol El aire Por el humo Del pozo Y del humo Salieron Langostas O sea que De ese humo Que salió Del abismo Salieron Langostas Lo que quiere decir Es que van a salir Muchos demonios Muchos demonios Sobre la tierra Y a los demonios Se les dio poder Como tiene poder Los escorpiones De la tierra Y les mandó A que no dañasen La hierba O sea los demonios No pueden tocar La naturaleza No pueden tocar Cosa verde No pueden tocar Ningún árbol Si no solamente Mira lo que dice Si no solamente A los hombres Que no tuviesen El sello De Dios En su frente ¿Quiénes son Esa gente? La Biblia dice Que hay 12 mil De cada tribu De Israel Que van a ser Sellados O sea Que a los judíos Que se fueron sellados Los demonios No los pueden atacar Y no solo eso Sino también Que los judíos Cuando salgan A evangelizar A través En el mundo Tampoco Los que se conviertan Escuchen A los que se conviertan A los que los judíos Prediquen Tampoco van a ser Atacados Porque dice Si no solamente A los hombres Que no tuviesen Que no tuviesen El sello de Dios En su frente Y le fue dado No que los matasen Sino que los atormentasen Por cinco meses Y su tormento Era como tormento De escorpión Cuando hierve al hombre Y en aquellos días Los hombres Buscarán la muerte Y el espíritu De la muerte No la hallarán Y ansiarán morir Pero la muerte Huirá La muerte va a huir En el tiempo En el periodo De la gran tribulación Le estoy diciendo Hay un cielo Hay un infierno Y hay un abismo Pero todo eso Yo te tengo Hoy que decir La verdad Que Jesucristo Venció la muerte Que Jesucristo Venció el Hades Y el Hades El infierno No pudo Detener A Cristo Cuando Cristo Entró en aquella Tumba muerto Dice que tres días Resucitó Y en varias semanas Más adelante En este tiempo En el mes de abril Marzo, abril Vamos a estar Celebrando la semana santa Y vamos a recordar Que el sacrificio Que Jesús hizo Amén En la cruz del Calvario Cuando entró En una tumba Y resucitó Porque el Cristo Que yo predico Ha resucitado Aleluya Porque el Cristo Que yo predico Ha resucitado Aleluya Él no está En una tumba Tampoco está Colgado de un madero Tampoco está En el cuello El Cristo Que resucitó Habita en mi corazón Pero sabes que Vamos rapidito Ya me queda poco Efesios capítulo 4 Versículo 8 Dice Por lo cual Dice Subiendo a lo alto Llevó cautiva La cautividad Esto es de Jesús Y dio dones A los hombres Y eso de que subió Que es Sino que también Había descendido O sea cuando Cristo Muere Desciende Al abismo Cuando Cristo Muere Desciende A las profundidades De la tierra Sino que descendió Primero a las partes Más bajas De que De la tierra El que descendió Es el mismo Que también subió Por encima De todos los cielos Para llenarlo Cristo murió Y cuando Cristo murió Fue a las profundidades Sabes que A predicarle A los demonios Encarcelados Y decirle Yo vencí La muerte Yo le doy vida A la humanidad Yo soy el pan Que sacia tu vida Yo soy El que soy El agua Que salta Para la vida Eterna Ni Satanás Ni sus demonios Pudieron contener Al Cristo De la gloria Iglesia Cristo venció Para darte vida Se los voy a probar Porque yo no estoy aquí Hablando chistes Se los voy a probar Mira lo que dice Primera de Pedro Capítulo 3 Los tengo para arriba Y para abajo Porque también Cristo padeció Una sola vez Por los pecados Cristo padeció Por los pecados El justo Por los injustos Para llevarnos A Dios Siendo la verdad Muerto en carne Pero vivificado En espíritu En el cual También fue Y predicó A los espíritus Encarcelados Primera de Pedro Capítulo 3 Predicó A los espíritus Encarcelados Los que en otro Tiempo Desobedecieron Cuando una vez Esperaba la paciencia De Dios En los días De Noé Mientras se preparaba El arca En el cual Pocas personas Es decir Ocho Fueron salvadas Por agua Los demonios Que se encuentran En el abismo Son los demonios Que descendieron A la tierra Con Satanás Mezclaron Con los hombres Y el pecado En los tiempos De Noé Se multiplicó Amén Y Dios decidió Arrastrar Y exterminar Todo Lo que había En la tierra Pero dice la Biblia En Génesis capítulo 5 Que Jehová Halló gracia En Noé Alaba la gloria De Jehová Jehová Ha hallado gracia En esta iglesia Jehová Ha hallado gracia En tu vida Por eso es que Nosotros tenemos Amén Salvación Y vida eterna Iglesia Pero él fue Y le predicó A esos demonios Del tiempo de Noé Fue al abismo Y le predicó Porque mira Lo que dice Segunda de Pedro Capítulo 2 Segunda de Pedro Capítulo 2 Versículo 4 Porque si Dios No perdonó A los ángeles Que pecaron Sino que arrojándolo Al infierno Los entregó En prisiones De oscuridad Para ser reservado Al juicio Judas Capítulo 1 Versículo 6 Y los ángeles Que no guardaron Su dignidad Estamos hablando De los ángeles Que fueron arrasados Con Satanás Sino que Abandonaron Su propia morada Los ha guardado Bajo oscuridad En prisiones Eterna En prisiones Eterna Para el juicio Del gran día Pero yo quiero Decirle a la iglesia Que primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 55 Dice Donde o muerte Tu aguijón Donde sepulcro Tu victoria Jesús venció El sepulcro Jesús venció La muerte Jesús venció Las enfermedades Jesús venció Amén El pecado Y nos dio Una entrada Al paraíso Nos dio Una entrada A los celestiales Iglesia Por eso yo te digo En esta tarde Amén Que nuestra esperanza Como cristiano Es ir Al lugar Del paraíso Vamos a llegar A la nueva Jerusalén Donde las calles Son de oro Y el mal Es de cristal Donde te van a dar Un nombre Que es nuevo Donde te van a dar De hermanaje Escondido Donde te van a bendecir Vas a estar 24 horas Adorando a Dios Amén No vamos a tener Enfermedad No vamos a tener Problemas No vamos a tener Circunstancias Porque Él es el que Nos va a sostener Aleluya Por eso Jesús Le dijo Al ladrón En la cruz Desde hoy Estarás conmigo En el paraíso Cuando el ladrón Dijo Si tú eres El hijo de Dios Ten misericordia De mí Y Jesús Le dijo Desde hoy ¿A dónde iba Al paraíso? ¿A dónde fue Lázaro? Al seno De Abraham Lo que es El paraíso Si hay un infierno También hay un paraíso También hay gozo Hay paz Y es la realidad De la vida Si nosotros Morimos sin Cristo Vamos a padecer Si nosotros Morimos con Cristo Vamos a ser Bienaventurados Vamos a estar Contentos Vamos a estar Feliz Porque cuando Muramos Escuche bien Cuando nosotros Muramos Ahora si yo Muero ahora Y muero en Cristo Los miles Me buscan Y me llevan Al seno De Abraham Me llevan Al paraíso Descansando Temporalmente Es un lugar Es un paraíso Pero es un lugar De descanso Temporalmente Porque la Biblia Dice en primera De Tesalonicenses Capítulo 4 Versículo 16 Que porque El Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá De los cielos De los cielos Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Si yo muero Hoy Iré a ese lugar De descanso En el paraíso Pero cuando Suene la trompeta Voy a salir De ese lugar Voy a salir De ese lugar De descanso Mi cuerpo Va a resucitar Amén Porque Cristo Resucitó Y nosotros Vamos a resucitar Y vamos a ir A un lugar Especial Vamos a ir Al cielo Y cuando Vayamos a ese cielo Vamos a celebrar Las bodas Del cordero Vamos a ir A los galardones Amén Y todo lo que Yo sufrí Aquí en la tierra Todo lo que Amén Lo difícil Que fue de la tierra Vamos a tener Nuestra recompensa En los cielos Y eso es lo que Tú tienes que pensar Que nuestra recompensa Proviene de Dios Y no de la tierra De qué le vale A Jennifer López De qué le vale A Kobe Bryant De qué le vale Amén A Michael Jackson De qué le vale Amén A todos estos artistas A Bill Gates A Jeff Bezos El dueño de Amazon Si al final La Biblia dice Amén De qué le vale Al hombre Si ganare El mundo Y al final Su alma Se perdiese Amén De qué le vale Por qué aprovechará El hombre Si ganare Todo el mundo Y perdiera su alma De qué le vale Si no se arrepienten Que tú puedes pasar Enfermedades aquí Tú puedes pasar Veinte mil problemas Pero si te mantienes Fiel a Dios Si te mantienes Fiel a Dios Esa viene Terminé De hecho Como siete textos Bíblicos Alaba Porque si no estoy Aquí esta mañana Pero la verdad Es que la realidad De la vida Hay que cuidarnos Vamos a estar Puestos en pie Iglesia Confianza Santo Dios Si alguien Desea la oración Para fortaleza Si alguien Desea la oración Puede pasar al frente Si deseas la salvación Si deseas Requecer